El Museo Nacional de la Acualera Alfredo Guatirrojo está situado en la calle de Salvador Novo, en el antiguo barrio de Coyoacán de la Ciudad de México. Fue fundado en 1967 por el maestro Alfredo Guatirrojo, quien dedicó su vida a la difusión del arte del agua. Es el primer museo en el mundo dedicado específicamente a la acuarela. Aquí se organizan constantemente exposiciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales, y tiene lugar la Bienal Internacional de Acuarela desde 1994. El museo cuenta con seis salas de exposición permanente, que empieza con la época prehispánica, donde se muestran los antecedentes de la pintura al agua en Hispanoamérica. Además reúne obras de los maestros precursores de la acuarela en el siglo XIX, y artistas contemporáneos, tanto nacionales como internacionales. El Salón Nacional de la Acuarela fue creado por Guatirrojo, y convoca cada año desde 1957 a artistas que se especializan en la acuarela, para seleccionar las obras más importantes, tanto por su calidad como por su propuesta, y cuyos temas han ido evolucionando hasta llegar a las obras contemporáneas. De manera paralela, lleva la obra de creadores mexicanos a diversos foros internacionales, y promueve la formación de nuevos artistas por medio de cursos de dibujo y acuarela para niños y adultos, que se imparten en las instalaciones del museo, de lunes a sábado, así como concursos infantiles para aficionados y profesionales de la acuarela. También se presentan anualmente diferentes ciclos de conferencias con relación al arte, así como talleres cortos impartidos por destacados pintores contemporáneos, y otras actividades destinadas a los niños, como cursos de verano y talleres el último viernes de cada mes. En los jardines del museo se encuentra el espacio poético, un rincón enmarcado por esculturas y poemas de inspiración prehispánica, realizados por el maestro Alfredo Guatirrojo, y además ennoblecido por los versos del poeta Nezahualcóyotl. La tranquilidad y belleza del lugar contribuyen a proporcionar a los visitantes gratos momentos de placer estético y espiritual. El museo está abierto al público de manera gratuita, de lunes a domingo de 10 a 18 horas. Te invitamos a conocer el Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo, y a descubrir la técnica que han desarrollado grandes artistas a través de la historia, la acuarela. El museo Nacional de la Acuarela El museo Nacional de la Acuarela